Bueno, son baterías de baños en la parte privada, en la parte pública principalmente, que se hicieron nuevos, se hicieron baños para personas con capacidades diferentes. Hay tres en el balneario, en el nivel de arena hay uno, en el nivel intermedio otro y en el nivel del restaurante nos encontramos ahora un tercero. Bueno, con eso nosotros estamos cubriendo una gran parte del trabajo que hacemos en la parte pública desde hace cinco años, creo que este es el mejor momento de esa parte. No por el tema de la pandemia, porque les priva a los chicos que venían a los centros de día, se va a complicar ese trabajo, pero bueno, nosotros igual lo teníamos planeado, lo preparamos, lo llevamos a la realidad y cuando esto pase podrán venir todos, como venían antes. Queríamos avanzar más, pero todos sabemos que hay una escollera acá que no se ha llevado adelante, que nosotros trabajamos todo el proyecto pensando en los metros de arena que iba a haber, todavía esa escollera no se realizó por distintos motivos. Cuando esa escollera esté en algún momento, si no estamos nosotros acá, nosotros tenemos una concesión en la UTF y el día que no estemos en el lugar, esa playa va a seguir funcionando como playa equipada. La idea es terminarlo con una pileta para que los chicos puedan tener ahí lo mismo que tiene el balneario privado, pero con más arena, porque si ustedes lo ven, siempre tenemos el agua muy cerca, pero le ponemos toda la voluntad para que esto mejore. ¿Esta iniciativa que usted lleva a cabo en el sector de playas públicas sirve de ejemplo para el resto de los concesionarios? ¿Se han contactado para copiar, para sacar ideas de lo que usted realiza? Bueno, en muchos de los balnearios se han hecho las rampas, puede llegar la gente hasta el lugar de arena, hay lugares que tienen, sillas anfibias, y bueno, yo lo que espero es que también haya muchos más lugares también, hay muchas playas públicas que tal vez algún centro de día pueda en algún momento poder trabajar en el lugar y que tengan un lugar para poder venir, porque se le hace muy difícil. Nosotros el año pasado, para que tengan una idea, el mejor día de la temporada de gente particular que vino, llegaron a 60 familias en el día. Y con centros de día, nos quedaron dos centros de día que no les pudimos dar lugar porque no lo teníamos, imposible, porque hay centro de día que viene en dos días, otro viene en tres días, otro viene en un día, se completaba la semana y no teníamos lugar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, cuando tengamos más lugar vamos a tener más centros de día. Estamos muy contentos de contar con empresarios como Jorge, estamos acompañándolos en este momento para apoyar de alguna manera todo el trabajo que llevan adelante. Sabemos que Perla Norte siempre es un lugar distintivo, están, como recién le decía Jorge, un paso adelante, pensando siempre a las personas con discapacidad, y realmente estamos contentos y como digo, apoyando este tipo de emprendimiento privado que siempre más allá de ser una empresa, piensan en la persona con discapacidad y sobre todo en mejorar la calidad de vida de las personas. Jorge siempre se ha distinguido por esto, en pensar en las personas con discapacidad, en hacer un lugar accesible, en que la persona cuando venga pueda disfrutar absolutamente de todo, porque a veces uno dice, es accesible, pero siempre falta algo. Bueno, Jorge recién nos estaba contando de cómo la persona aquí en La Carva puede llegar al mar, puede llegar al restaurante, puede llegar cómodamente al baño, en estos baños que recién está inaugurando. Así que la verdad que contentos y acompañándolos en este momento. ¡Gracias!